En nuestro programa de fortalecimiento comunitario, uno de los factores importantes son los sectores pesqueros. Desde hace algún tiempo hemos venido en el programa de fortalecimiento de estos sectores. Antes, en años anteriores, habíamos hecho donaciones de equipos de pesca, como los que vamos a entregar hoy, a los sectores pesqueros de Ciénaga, hoy les estamos entregando a los comités de aeropuerto y Don Jaca. Les estamos entregando los tres equipos que ustedes ven, las tres lanchas, totalmente dotadas, con motores fuera de borsa, GPS, chaleco salvavidas y todos los elementos para el mejoramiento del arte de pesca. ¿Cómo hacen ustedes para seleccionar a los pescadores? Porque habrá que las personas que les anotan, pues también van a estar interesados en acceder a este tipo de apoyo. En nuestra zona de influencia, obviamente hay un estudio previo que determina cuáles son los sectores que allí se encuentran, cuáles son sus actividades y obviamente nosotros definimos dentro de nuestros diversos programas con cuáles sectores trabajamos y cuáles apoyamos. El sector pesquero, que obviamente en algún momento ocupó parte del sector donde nosotros estamos ubicados hoy en el puerto de Rumo, obviamente es un sector que tiene que tener unos beneficios importantes de nuestra actividad. Desde el día uno, o sea, cuando iniciamos la construcción, hemos venido atendiendo a estos sectores con fortalecimiento, educación para ellos y sus familias y obviamente para mejorar las condiciones en la actividad que ellos desarrollan. Hoy hay otro evento importante, que es la entrega de becas también por parte de Rumo. ¿Qué nos puede adelantar sobre eso? Esa es otra parte de nuestro programa de fortalecimiento comunitario. La educación es el eje central de nuestro programa. Y dentro de los proyectos de educación, que son múltiples, porque tenemos construcción de aulas, tenemos capacitación de profesores, construcción de comedores, construcción de infraestructura deportiva, escuelas de música con las diferentes instituciones educativas, también tenemos el programa de becas universitarias para los mejores estudiantes de los colegios públicos de nuestra área de Influencia. Hoy vamos a entregar acá en el Magdalena tres nuevas becas. Con esto completamos un grupo importante con las que hemos otorgado en el SAT de 117 beneficiarios del programa de becas, de los cuales ya más de 45 han recibido su título profesional y ejerce su actividad profesional en diferentes sectores de la economía del país. En esta ocasión, ¿quiénes se beneficiaron con estas embarcaciones y a cuánto asciende la inversión? La inversión de la donación de hoy está por encima de 280 millones de pesos y estamos beneficiando a un grupo de 62 pescadores de los comités de pesca de Don Jaca y el Aero Fuerza. Bueno, ¿qué significa? Para mí significa una alegría muy grande como cuando se cultiva un árbol que es frutal y con tanto tiempo lo riega y lo riega hasta que él florece y da su fruto. Estos proyectos veníamos muchos años atrás gestionándolos, pero como es una entidad que tiene mucha restricción, pues mire, hasta el momento se divide. Y nosotros nos sentimos muy contentos realmente porque le dan empleo a 24 personas. Por noche salen 4. Pero como dieron dos motores, se saca otra unidad. Se reduciría mucho de 30. Ahora, pues, por ejemplo, como representante de la organización de los servicios de gente de Estado, porque le puedo dar empleo un poco más a los trabajadores que tengo y que son bastante vulnerables y viven una necesidad precisa. Actualmente, la brisa está blada. La brisa está blada. Por ahí se pide y está blada. Y nos preocupamos y siempre conseguimos el alimento diario para alimentar la población libre, la que está por ahí cerca. Y también sobre ellos, nosotros vamos a pagarme el producto, pero eso es lo que recibimos. Y ahora actualmente, realmente yo me siento muy contentísimo. Y esperemos que más adelante vengan los proyectos. Tenemos unos proyectos con la UNAS. Tenemos unos proyectos con la UNAS. Entonces, ya están cosechados, ya están casi cuidando la madurez para el corte de la ruta. Entonces, pues, por ese lado estamos progresando en ese sentido. Y eso sería, yo le dejo a ustedes y a aquellas personas se escuchan en este diálogo, que se conformen con cooperativas o con asociaciones y se vinculen a un proceso para que también confían en lo mismo que hemos construido nosotros. Pero la gente actual piensa que esto se pide y de una vez lo veamos. No, yo llevo a un proceso. En todo caso, hasta este momento estamos viendo el punto de este proceso que hicimos, que la fecha, que la fecha, que la fecha más largo. Y más adelante, pues, generamos otras cosas mejor. ¿Cómo crees que esto puede más mejorar la calidad de vida de ustedes? Bueno, la calidad de vida de nosotros mejora en el sentido de que la fecha, 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 la fecha. Y hay más frutas, más producción y más rentabilidad. Pero, de los meses de mitad de marzo en adelante, comienza nuevamente la fecha. Aunque actualmente las hay, pero es tiempo que no se hagan llevar allá al sitio para poder capturar el producto. Entonces, nos tocó pescar a las 3.000 que teníamos que pescar. Donde se coge ticúa, se coge raya, y con eso sobrevivimos. Pues yo me gano 30.000 pesos y soy feliz. De esos 30.000 pesos me queda el pescado, que es mi presa, mi comida. ¿Qué más sabroso es comerse todo? Tres comidas por pescado. Pescaolizado, pescao grito y un pescado agrado. Desde nosotros, tengo 58 años de vivir en vida. Yo creo que había más gente de esto en ningún lado. Me quedaba jugando únicamente, pues me toca, ¿no? Si se mantuviera la población aquí, no se entienda nada. No tiene alimentación sana, no tiene químicos, no tiene transporte, no tiene todo natural. Así como lo digo, yo les dejo el mar y la tierra para que salieran ahí y se alimenten de esto, de esto que estamos haciendo. Aquí estamos. Eso es todo lo que los pobres dicen.